La partida El Monkey King lo tomará Tofu Y por último y lo menos importante Tenemos a Queen con el Pangolier que tenemos en Buenas para mi querido y estimado Played Ahí tenemos a Zanande con a Dross Ranger Desiree con el Cloudware Por ahí está Witch con este Pugna Mientras que en la parte Superior Spartan con este Undying y por último Skylar con Ese Laikan que ya lo he visto antes Le ha gustado a Carlos Pero sinceramente no Es que brille mucho No brilla mucho, bueno Tenemos ahí el Mischief por parte del Monkey King Convirtiéndose en ese Courier Ese pollito que está ahí Merodeando por el lado superior Mientras que Desiree Ahí con ese Cloudware, mientras que Diracchio La Naga Seiren, ojo eh, comienza a ser Agresivo el equipo de los Gladiadores Mientras que justamente suena Ya el Cuerno de la Guerra Para que inicie esa primera partida Gaming Editors Contra la escuadra de Monaspa Listo muchachos Salida de los Crips Salida de las Bounties Empezamos ya con la segunda serie Del día de hoy A ver si el señor Queen Con este Pangolier La termina de arrasar Al menos esta serie En contra del Pugna Creo que el Pugna puede lidiar bastante Bien hasta cierto punto Mientras más niveles tenga el Pangolier Podría complicar también al Pugna Un Tifusal como primer ítem Perjudicaría totalmente al señor Por ahora en bajos niveles Si, si el Pugna le puede Ganar ligeramente O creo que por mucho Al señor Queen Pero Queen es un Una persona muy inteligente Con gran experiencia Va a poder salir de cualquier mala situación Que se presente En la partida Finalmente En la parte superior Es un Monkey King of Flaner Y es un Keeper of the Life De su por 4 Al revés, al revés ¿Al revés? Esto fue ser 4 Claro, claro Al revés Aunque está tratando de buscar un fan Bueno, entre comillas Este Parejo, ¿no? Que tiene el Keeper Dos Crips El Monkey cero Bueno, listo Nande Ojo Otro golpe Uy, que rico Pega, eh Acumuló los golpes Se puede meter, ¿eh? Tiene un golpe venenoso Algo de Slow Ahí Tofu Molizando por el Lingo Master Y lo que hace mucho daño Por ahí Spartan Que tiene que comerse Un par de mangos Para utilizar el Decay Mientras que abajo, eh Es el Lycan De Skylar No puede farmear No puede molestar Con esos lobitos A un nivel 1 Para los Lycans Del señor Skylar Deciré como posición 4 Me gusta más En compañía Del Clover De un Offlaner De rango ¿No? Como un Enigma Como un Atos Prophet Bueno, no hace mucho En el juego Por ahí Deciré No, a menos Con el battle Usual Puede molestar Pero aún no se ve El impacto De este señor Eh He seguido Muy de cerca El juego Deciré Y no Tiene muchas limitaciones Para poder sacar Sus ítems Pero su jugabilidad Luego de que completa Los ítems Es muy buena Abajo La Naga Va a estar Free Rich Super Free Mientras que el que no Estuvo Free Más bien fue el Keeper Que se lleva A la muerte Justamente a manos De Spartan Lo solió Ni siquiera con el apoyo De la Drow Ni siquiera Bueno Eh Se ve a venir ¿No? El tema Del Decay Muy muy agradecido También el equipo De Monaspa 1-0 Entonces Minuto 2 Con 35 Aparecen las runas De agua Para cada jugador Mientras que Wish No le va tan mal Eh No le va tan mal A Wish Queen aprovechará Todo para poder Farmear En la parte De Mid Mientras que abajo Deciré Se mete con ese Batrosal Pero muchísimo daño Del Riptide Mientras que ahora Diracchio Con el Muro Rival También hace su labor Va a farmear Diracchio Mientras que aún Le falta más o menos 200 de oro Skylar Para tener ese Ese Yelmo No irá a generar Mucha vida 5 de Regeneración Y 5 de Defensa Lidiar contra Diracchio Que va a estar Totalmente free En la parte Inferior Va a ser Complicado Va a estar free Como te digo La draw Le está yendo Regularmente bien En la parte De arriba También Va a tener que comprar Buena cantidad De ítems El señor Nande Si quiere lidiar Contra Contra la Naga Y el pugna También con la Gani Shark Como te estabas diciendo Ojo Motor Strike Acá sigo Para Nande Lo que pega Es el Monkey King Mientras que ahora Llega también Es a Spartan Molestando Incomodando Le cae El Iluminei Mientras que Muchísimo daño Para la draw Spartan Que se va a parar Caracara Dejándole el espacio A su compañero Va a llegar la carga De Jingu Master De Tofu Mientras que ahora También tiene el Thompson Espartan No lo va a utilizar Mientras que 3.50 de juego 1-0 Aún Mi estimado Playgidi Las líneas En la parte Medio Como en la parte De abajo Muy pacíficas Pero Los 5 héroes Del equipo De Monaspa Están muy castigados Ni menos la mitad De la vida Todos Lo piensa No estoy más que nada Analizando la situación El tema del Del Pangolier Que le tiene que ir bien Como te digo Si no el Puna Lo puede complicar bastante El Puna En línea Lo va Uy cuidado Con Espartan Termina de morir Ese intercambio No le convenía Para nada Espartan Pero se arriesga demasiado La línea de abajo Como te digo Por la línea de abajo Ya está tirada Para Gaming Es un hecho Y la única manera De que Monaspa Puede ganar la partida Para mí Es que el Puna Le vaya bien Por eso es como que Depende mucho De Witch Y obviamente Lo de Ladrow Lo de Ladrow Que está por ahora Totalmente libre Pero quien te va Quien te va a dar Ese proceso Para que Ladrow Se arme Es el Puna Por eso Witch es la pieza Clave Acá en esta partida Y justamente Ahí tiene un pequeño Slug Y se va desconectando Un pequeño Spikes De lag Para el equipo De Monaspa Bueno Laikan ya tiene El Yelmo Va a aguantar Con el tema De regeneración El tema De defensa Mientras que Por ahí Diracchio También no le va Tan mal 24 Last Y 6 Nice Para Diracchio Mientras que En medio Queen Le lleva Le lleva a una With the Crips No Al menos Este Pugna Al Pangolier De Queen Ace Que tenía La primera muerte En el juego Mientras que Nande También está Farmeando Muy bien Yo siento Que esta partida Se llega Hasta los 40 minutos Por lo menos Puede ser Una partida Larga Puede ser Pero en el mejor De los casos Le vaya a Gaming Gladiators Igual creo Que si Podríamos ver Una partida De 25 A 35 Máximo Si es que le va bien A Gaming Gladiators En el de arriba Pero si ya Si lo complican Un poco No debería pasar Igual de 45 Minutos En todo caso Bueno La presión De Witch En la parte central El señor Queen Callahan Tiene ya 30 Crips Bueno 31 Y una denegada Lo mismo Casi para Witch Le visa ya Fortificación En la escuadra De Monafá Vamos por ahora En la partida Del 1 A 1 Cuidado Diracchio Arriba tratando De incomodar Por ahí El Aikan Problemas serios Para Skylar El Aikan A punto de caer Podríamos ver Ya el segundo kill Para la escuadra De Gaming Gladiators Y a ver Que el bodyblock De los lobitos Es muy pero muy bueno Skylar Haciendo hasta lo imposible Por poder sobrevivir Los lobitos Moviéndote la cintura Ojo Richie La Ronaldinho Igual va a terminar Cayendo A manos Skyla Diracchio Y Nande Que consigue el kill Sobre el Keeper Of The Lie Empataron inmediatamente El 2 a 2 Igual entonces Por ahora La partida 2 a 2 En el juego Quiere buscar Tofu Va a derrotar A la parte mid Mientras que Witch Ya tiene el nivel 6 En sus manos Veamos la runa de poder Si aparece en la parte inferior Y va a ser La regeneración Uy que rico Que mejor runa Que una reje Para este pugna Que rico Pugna con reje Ya esa Debería estar presionando Pero a lo loco Nomás Witch Nada más que no le vayan A cancelar La reje Con la primera Del pango Pango que está jugando Con su bot arcane Como primer item Ojo que el pango También creo que va a jugar Con grebas En esta partida Rich O sea Va a jugar bot arcane Difus al blink Y capaz de terminar Un grebas en algún momento Por el silencio De la drone ranger Cuidado Rolling thunder Tratando de buscar Muy bien Ahí el rinco Las power cuts Perjudican a su compañero Y eso es Eso es Por ejemplo Cada vez que he chocado Cuando he jugado con pugna Contra el pango Siempre en nivel 6 Ya te suelea el pango Ese rolling thunder Que no te suelta En el medio Es un dolor de cabeza Y encima si tiene su por peor Así que Ese era lo único Que quería ver exactamente Si lo iban a matar O no Al pugna en el medio Y ya no Bueno ya tenemos El 3 a 6 Ojo que la draw De Nande Está muy Muy bien El aganim shard De la draw O un aganim Scepter a la larga También para lidiar Contra las ilusiones De la naga siren Podría lidiar muy bien Miralo a Nande Que rico castigo Otra flecha Vamos Que bonito Genial Genial Lo de la draw Ranger de Nande Muy bien Legolas eres tú Creo Legolas Las flechas Exactas Perfectas De este señor Nande Mientras que abajo Dirá que también Aprovechando todos los recursos Para poder farmear En el juego Veamos si por ahí Los lobitos quieren Robarle un poquito De farm El swashbuck No impacta Mientras que Espartan Ahora en problemas Tiene que colocar Ahora el decay Es que ese shell crash No impacta Tampoco Otra vez Esquivando Por arriba Por abajo Espartan Jugando con el equipo De los creadores Nuevamente Monazpa Puede ser la sorpresa En esta partida Como sucedió Con Orrio Thunders Siempre está la posibilidad No hay algo Al 100% De que si o si Va a ganar Etcétera Siempre hay probabilidades Pero lo de la naga Armada Tranquilamente Recuerda que el Pangolier También desarma La draw Así que por ese lado También complicaría Bastante Al Ican Igual O sea Lo pueden desarmar Podrían comprar a Bashar También a la larga Y complicar Juntando a la parte de arriba Nande quiere conseguir Otro kill Y ahora Ace Que va a terminar Muriendo De todas maneras A manos de Nande Rolling Thunder Tiene que frenar Ahí lo llegaron A bajar a Tofu Otra vez Da el carrega Se saltita Y bueno Este Preocupante Ligeramente Por ahí lo deladró Pero Por ahí la naga Está totalmente fría Y ahora cuidado Richie Van a intentar Gankear Ojo Lo terminan amarrando No tiene No tiene Richie No tiene No tiene La tiene Pero va a poder Aguantar El bodyblock No es tan bueno Richie Que se muere Que se muere Que se muere Se transformó Skylar Que viene con todo No hay manera De poder salir Mientras que el andain Había muerto arriba También Bueno Intercambio De un hard carry Por un support Creo que beneficia mucho Al equipo De Monaspa ¿No? Bueno Por ahí Queen Va a sacar Esa difusa Como decías Luego capaz Puede sacar Hasta un roll up Hasta un hard Creo que es muy beneficioso Por el tema Eso es un item Que de cajón Va en este héroe Richie Bueno Empieza la presión De Monaspa Era lo Su punto más fuerte De Monaspa Es el push ¿No? Tienes los lobitos Tienes la La explosión Del pugna Tranquilamente El dominator Más a la larga Lo de la Drow Ranger También Cuidado con Nande En la parte inferior Ya colocaron La lápida Spartan cubriendo Y rescatando El far De Nande El cual Ya va a llegar Al Jasha En cualquier momento Mientras que Salir en la parte central Una runa De doble daño Aparece en la parte inferior Llegamos ya A los primeros Diez minutos De juego Y ese Keeper of the light De su poder cuatro Ya tiene Meccans Cuidado Quiere salir con el Tepe Mucho daño ¡Uy! Vivió Para contarlo Tofu Ay, ay, ay Y con la presencia Del pugna Rompieron abajo Hermoso Precioso Gracias No Tofu Sino Esa jugada De STP Preciso Instantáneo Ojo El Storm De Centauri El castigo Para Diracchio Coloca el snare Va a atrapar Ahora Centauri Mientras que Esa rotación De Deside Junto con El pugna De Witch Skylar Que trata de aguantar Mientras que Ahora Diracchio Ni se sabe Ni se percata De que ahora Lo van a buscar Llega el Nether Mientras que El Hushio Con el canto De la sirena También en live frame Otra vez los cocks Y va a ser la muerte De Diracchio En manos de Witch El equipo de Monazpa Ojito ahí Con este jugador Witch Y también Deside Muy bien entrado Son dos bajas Muy importantes De Gaming Gladiators Es muy importante Lo que están consiguiendo El equipo de Monazpa Están generando espacio Para una draw Y están matando A su hard carry Eso es muy bueno Ahora Gaming Gladiators Tampoco creo Que se quede Con las manos cruzadas Solo están esperando El tifusal Del señor Queen Para empezar a buscar Con ese Rolling Thunder Una complicada situación Se viene en tiempos oscuros Capaz para la escuadra De Monazpa En cualquier momento Ojo con ese lobito Que está dando la visión De parte De Skylark Para que no puedan utilizar Algún Smough Para que estén muy atentos Cloudward en la parte inferior Decide Ace Es el Offlaner Me hicimos Pero Un Keeper Sacando auras Un Keeper Sacando auras Me confundí nuevamente Cuando dije Super 4 Sí Ojo Y el Rolling Thunder Mientras que Skylark Rebote Rebote Ese Rolling Thunder Pero se va a escapar Ha robado Sele también Es Mientras que ahora Wilkins Coma Aparte de Tofu Telekinesis Para atrás Van a ir por el hookshot No impacte En contra de nadie Casito Impactar ese hookshot Mientras que Skylark Bueno Simplemente Va a robarse La runa de Bounty Y en la Teamfight Que no beneficia a nadie No solamente Gazar El Rolling Thunder Pero ahí también No había Difusile En ese momento Ya está en camino Al menos ya le llega La Difusile Al señor Queen Kalahar La idea es matar al Pugna El Pugna es uno de los héroes Más papelitos que hay en el Dota Es muy escurridizo Pero es muy papel Y tú tienes que darle Depende pues La rama de talentos O le vas a dar A la velocidad de movimiento Que te puede hacer Más escurridizo O 200 de vida más Bueno Abajo La Drow Como te digo Está muy bien Gracias a que su equipo Mató a Diracchio La Drow Ha escalado ya En el segundo puesto De valor De Oro Neto Están frenando mucho A esa naga Estaba perfilándose Muy pero Muy bien Iluminate Y es hora de buscar Otro Smoke creo Mientras que Por ahí Ya Skylar Llega A ese Dominator 2 Ojo Richie Hay esperanza Para Monazpa De todas maneras Está interesante Tal cual 5 a 6 13 minutos Solamente Un cada valor Han hecho Como Tu Ranked Mi estimado Playguidi Vamos a buscar Con el Swap Por la parte De abajo Abajo Por ahora Queen con Celery Quieren buscar Y pueden encontrar Por ahí A Nande Prácticamente Solo Ojo Pero Queen Una Baja Y ahora Tiene que retroceder El equipo El equipo de Gaming La presión De Monazpa Un Monazpa Que le ganó A Real Thunder ¿Verdad? Si Y ese Real Thunder Le ganó A Gaming Gladiators Luego la siguiente fecha Lo pierde Contra Entity 2-0 Y otra vez Gladiators Puede caer Podría caer Sabemos que no es Un dios No sangra El equipo de Gladiators Ya cayó Ya cayó Por más que sea Claro que Gaming Gladiators Como te digo Ya ha perdido Un VO3 Lo que menos Quiere hacer Gladiators Es perder Este segundo VO3 Con un equipo De segunda Porque los demás Equipos que se le vienen Son también difíciles Bueno Menos Numa Galaxy Que está pasando Por penurias ¿No? Teniendo problemas De posicionamiento ¿No? De posiciones De jugadores Un off Que va a dejar Carry Un off Que va de medio Un support Que va de carry Un support Que saca Un héroe carry El support 5 Del Alchemy De Kuroki No hizo nada Al final y al cabo Ya tiene Manta Entonces La Naga La Drow Está mejor Posicionada En el farm Da miedo La Drow Bueno Lo van a tratar De buscar Espartan Cuidado El Rolling No Que no fue bueno Esta vez El rojo Comando Wukong Illuminate Que va a llegar A encajar O no No El equipo De Gaming Gladiators No consigue Algo No hay mucha Sinergia Al parecer Entre los héroes Que tienen Y ahora Tienen que retroceder Inmediatamente Desarmando Por ahí Por lo menos Vamos a la Drow La Drow Y la escuadra De Gaming Gladiators Está perdiendo Este primer Encuentro De la segunda serie 8 a 5 Con 2k De diferencia De valor De Olo Neto No es santo La verdad Es una yaya Es una yaya Por ahí Para la Drow Ranger Mientras Que Diracchio Con las copias Farmeando En el bosque Farmeando la línea Haciendo todo lo que pueda Mientras que Huy abajo Nande En problema Se va a escapar Y bueno No había Rolling Thunder Tampoco había Stun Y así que Mi estimado Playguidi La partida Se tornó Un poquito Pacífica Vamos a buscar Y ahora Cuidado En la parte Central Problemas En todo caso Para Celery Que va a terminar A manos De Skylar Estamos ya En el minuto 17 De juego 9 a 5 Muchachos Una partida Que se está Entornando Para la escuadra De Monazpa Hay que tener Un poco de cuidado Y ahora tratando De buscar En la parte de arriba Andai Cuidado Con Spartan Que va a terminar Cayendo Sí o sí A manos De Diracchio Y ahora Ya está transformado Cuidado El Kimper Hookshot Muy bueno Canto de la naga A ver si llega A poner el pause No No llega A poner el pause Del todo Va a terminar Muriendo el Monkey King Y esto Se complica Más Y más 10 a 6 Estamos ya En el minuto 17 De juego Buscando el Tarraje Mientras que la escuadra De Monazpa Trata de llegar A Roshan Complicado Se pone más picante Cada vez Y ahora tratando De buscar A ver que está Muy bien Ahí el señor Queen Para poder desarmar Por lo menos Esa Drow Ranger Y el Roshan Que está con la mitad De vida Illuminate A ver que lo van A terminar Botando Sí Lo van a terminar Botando la escuadra De Monazpa Por ahora Buscando ya El Uricampai Nande Ese Pan Guriel Está buscando La Ganim Scepter Para poder Desarmar un poco Más Esa Drow Se le está yendo De las manos Al equipo De Gaming Gladiators Deberían haber tenido Un poquito más De agresión Por ahora Siento que el Dota Está parejo Pero inclinándose Más Para Monazpa Ojo con Diracchio Que ya tiene Casi El terraje Cuidado Spartan Va a terminar muriendo Al parecer No Aguanta Estaba la Drow Muy cercana Así que Lo del señor Queen Es muy válido No arriesgarse A morir Por un support Le están dejando El espacio A Diracchio Con esa Naga Siren Ya tiene 11.000 De valor La Naga De Diracchio A comparación De la Drow Que le lleva Más o menos 1.000 de oro Va a sacar Taras Diracchio Y va a plantar El pecho Y va a poner La cara Por su equipo Nande Por su lado Tiene ya La Broken Pike Le falta 1.100 Para completar El Aganing Shard Y así que Mi estimado Prey La partida De ida y vuelta Como que aún No hay un punto alto O un punto de inflexión Ni para uno Ni para otro Iluminate Por parte de Ace Tiene ya La Grevas Va a ir por otro Item más de aguante Mientras que Ojo el cohete Tofu lo vieron Para atrás Con el Primal Spring Mientras que ahora Son 16 kills En casi 17.9 minutos De juego Diracchio Que le falta 1.200 de oro Para completar Es el Heart of the Rush Y ahí tiene la River Le falta solamente El El recipiente Mientras que El Roshan El primer Roshan Va a ser Para Nande Y ojo Que Monaspa Puede llevarse Esa partida Tiene todas Las de ganar Tiene todas Las de puyar Mientras que Ese Laikan Tiene ya El dragón negro Ancestral Ojo Solar Vine Quiere matarlo Rapidito A este dragón negro Mientras que cae Y va a ser 250 de oro Para Diracchio Adicional Y bueno Nande Que le falta 400 de oro Para esa Agrenshar Conso va a poder Fremiar un poquito Más Richia Conso podría complicar Un poquito más A Diracchio Que todavía no termina El Terrace Que le falta poco De oro Para poder terminarlo Mientras que El Monkey King Trata de buscar Un pacto espectral Y poder aguantar Un poco más Del daño físico Hay que reducir Justamente eso Ya llegamos Al minuto 20 De partida Donde un Monaspa Ha podido estar Estable en el juego No ha habido Muchos kills De la escuadra De Gaming Gladiators Siento que no es El estilo netamente De Gaming Gladiators Los han tenido Hacia atrás Hacia las cuerdas Y ahora solamente Están jugando Al intercambio De farm En la parte central Trata de molestar Un poco al equipo Y ahora en la parte inferior Cuidado con Tofu Ya lo vieron por ahí Al señor Nande Empiezan a buscar No, la presión Sobre la Tier 2 Se agrupa con Tofu También el Clodware Está hacia atrás Mientras que Spartan También Muy pero muy cercano La fortificación De manos de la escuadra De Gaming Gladiators Para poder detener La presión De la escuadra De Monaspa Ha sido simplemente Ejecutada Con esa fortuna Ha sido un nerfeo Bueno, en este caso Un parche de nerfeo A los héroes Y también a los jugadores De la dieta Al parecer No han tenido La misma performance Del Tour 1 Mientras que ojo Nuevamente Wish utilizando Es de Creepy Fine Nade Blast Con el I-Frame Rato C-D-Ace Ha utilizado La Forte Staff Mientras que ahora Diracchio También retrocede El hookshot De Desiree El castigo Para el Rubik Llega el canto De la sirena Y ojo con Celerie Coloca la grea Por ahí Para salvar A su compañero Nuevo El folio Correspondiente Rocker Flair Activado Quiere buscar Iniciación El equipo De Monaspa Mientras que En medio También Spartan Activa El Flesh Golem Survee Para atrás El castigo Para Queen Mientras que El Ilumine Por parte De Aix Pero también Aguanta Este señor El Undying De Esa Spartan Mientras que Nande Sigue farmeando Ya tiene Por ahí La Hurkan Pike Yasha Y le aparece También por ahí La hoja de bandonero Con el avambrazo Skylar Tiene ya los tambores Y también el Overlord Minuto 22 10 a 6 La partida Y nuevamente Pasamos al mismo Donde empezamos En el tema De valor neto La ventaja es mínima Y hay un smoke También En la parte de medio Con Queen Con este Pangolier Podrá iniciar Le falta 600 A este Pugna Para completar Su Black In Bar Spartan Va a dar la cara El Swashbuckle De Queen Mientras que El Jujo Con el Bote Para matar Simplemente A Este Undying Llega también La Fren Con este Netherworld El Goose Le cancelan Justamente Y la canalización De este Rolling Thunder Otra vez El Solar Vine Mientras que El Multishot Hace muchísimo daño Nande Con este Multishot Y otra vez Se llevan Un Dragón Negro Ancestral En el equipo De Game Regulators Lleva a terminar El BKB Y se pugna Tan necesario Para que no lo pueda Agarrar el Pangolier Por otro lado Ya está buscando Queen Ese Ese Blink La Naga Totalmente libre Terminaría Su Orchid Está en el primer Puesto De valor De Oro Neto El señor Diracchio Witch Con la Force La Inteteria A Ganimshar Por ahí me preguntaron Por ahí en el chat Dicen ¿Por qué el pugna Le chupó al Totem Y se fue al Mono? Y es por eso Lo que hace La Ganimshar Usas el Totem Como si fuera Una extensión Le das la succión Al Totem Y el Totem Succión a cualquier Héroe que está Alrededor No solamente una Unidad Sino varias Varias Si no me equivoco Todas las unidades Que encuentra en realidad O hasta tres Creo que Tres o cuatro Si no me equivoco Mi estimado Carmen Podríamos ver El share De pugna Que es lo que Que es lo que aparece El pugna En el share Succión vital A todos los seres Parece Ojo Lo terminen encontrando A todos Fue un problema Serios Va a terminar cayendo Está la succión Mira como lo expanden Ahí está la risita ¿No? Succión vital Haciendo que A todos los seres Un amigo Que se encuentren Dentro de un alcance O sea A todos Si están los cinco Juntos A los cinco Le cae No hay un tema Para barrer Prácticamente Las ilusiones No sé si barrer Las chapa Ilusiones También Creo que sí Interesante Ojito Lo está jugando Muy bien Por ahora El equipo De Monaspa Otra vez Está regalando Oro Este señor Está regalando Dos estrellas Como navidad Nadie esperaba Que el equipo De Monaspa Iba a jugar Una partida Tan pareja Contra la escuadra De Gaming Gladiators Y Gaming Gladiators No parece El Gaming Gladiators Que nosotros Conocemos Que es muy agresivo Está dejando El juego A late Y en late Si los dos equipos Están farmeando Ya vendría a ser Por héroes Básicamente Todos están farmeando Literalmente Los diez jugadores Están farmeando Acá en esta partida Veinticinco minutos Once a siete No es nada De kills No se siente agresivo El equipo De los leadores Justamente La naga Tiene La tarbadas Tiene también La Orchid Y tiene BKB La draw también creo Si tiene la draw Y pangolier Ojo El fresh golem Con el bundle strike Castigo para dos Llega también rebota Mientras que el juicio Por parte del señor De Siree Va a caer Esa Spartan Mientras que ahora Nande Ha activado La BKB El castigo Para esta Clower Pero se va a escapar Y el canto De la sirena Y ahora nuevamente Skyler buscando por ahí Este rubio Mientras que el canto De Diracchio BKB por parte de Witch Va a rebotarse justamente Todas las ilusiones De ese señor En problemas Nande Va a caer Soleri Mientras que ahora El discrepan Para escapar De Diracchio BKB por parte de Tofu Pierde también la vida Mientras que Mi estimado GDE Atraparon posiblemente Al Queen Pero es Chakra Magic Va a regenerar El cooldown Y simplemente Dos por uno Mi estimado Y ahora El equipo De Monaspa Nuevamente Skyler Es el lobo Buscando a todo el mundo En las backlands Richie El simpático Richie Boy La verdad Que esta pelea Ya estaba pareja Pero entró el lobo Por atrás Para agarrar al Rubik Se extiende demasiado La naga Quiso agarrar Por ahí A la draw El pugna Que termina De voltear La pelea Contra el monkey Y esto Se tornó mal Creo para gaming Más que nada Si, ligeramente Necesita un nullifier Por el tema De Creepify Bueno, al menos Un BKB De la draw Ha sido gastado Y tampoco es que Hayan matado A los héroes más fuertes No han matado A los dos supports Nada más Necesita nullifier El equipo De Gaming Addators Para poder Quitar ese De Creepify Si Y la Force Sobre todo También Que se aleja La La draw Buscando la Ganim Scepter Entonces Ace Vamos a ver Un Willowheeps Tiene unos segundos Con el tema También de ¿Le cancela El life frame Al pugna El Willowheeps? O no lo cancela No No lo cancela No, no Solamente te jala Puedes seguir golpeando Todavía Puedes seguir canalizando Si, si, si El Willowheeps Ha bajado bastante En realidad Pero igual Sigue siendo un poder Que molesta un poco Igual hubiera preferido Que opte por un Vice Este El Keeper Que por un Aganim Scepter Creo que hubiera aportado Un poquito más Y ahora tratando de buscar La escuadra De Monazpa A ver si llega A encontrar a alguien Están hasta La parte Superior Todavía El Smoke Por parte de Monazpa Quieren buscar La iniciación En la parte superior Se encuentra prácticamente Solo Seleri El Smoke Se le acaba Mientras que Ya hay visión En el juego Seleri Que simplemente Ratocede Y Drake Va a dejar sus copias En la parte superior 28 minutos 13 a 8 4 mil A favor De los Gladiadores Mientras que Witch Por ahí Farmeando Como puede Ir a por una Dagon Ojo Quiere ir a por una Dagon Witch Interesante La verdad Me hubiese gustado A Queen Que saque Una Basher No Otro item Adicional A ello Siento que Con la Basher También la Scepter Hace muchísimo Impacto En el juego Pero bueno Es el build Del señor Queen Callaghan Esos 4 mil De diferencia Es lo que le lleva La Naga A Nande Ahí está Ya tiene Gulo Whis Entonces Ace Ya cometió Ese item Importante Y valioso Veamos como Logra Ejecutar Ahora El equipo De los Gladiadores Casi 29 minutos De juego 13-8 Mi estimado GD A toda la agendita Que está Aquí en la transmisión Soy Richie Caster No Santino No a los demás Richie Caster Para ustedes Y me acompaña El gran Play Bien Santino A ver Lo terminan Encontrando Cuidado Problemas Para Tofu A ver si aguanta Willow La Power Termina saliendo Y ahora es hora De buscar A ese Andain Que si va a morir Al parecer En el intercambio Ojo con los golpes De Nande Que están Que dolen ligeramente Creo que ha terminado Mucho daño Es cierto que Una Tiffey Pasa O la balanza De Cilindra Para el equipo De los Gladiadores O por ahí Que retoma El equipo De Monaz Para la partida Ojo que hay Un Vice Ojo que hay Un Vice Ese Vice Puede cambiar La situación Vamos a ver Justamente Por ahí Dirac Ya tiene Las Air of Vice En sus manos Quiere ir Por una daga Ahora Mientras que Es Aspartan Se va a encontrar La runa Haze Con la Solar Crest Ojito que esa Solar Crest También ha sido Bufiada En este último parche Te juro que no pensé Que Skylark Si va a llegar A armar tanto El Lycan Va a sumar Ahora un poquito Más Cuando también Tenga su beca Bea Y tiene todo Para poder Golpear salvajemente Al Keeper Al Monkey Al Rubik Al Pangolier Bueno el Pangolier El Rolling Thunder Se va a empezar A correr Y ojo Cuidado El Monkey King Ahí lo van a terminar Encontrando A la Dying A ver si la Dying Suica la Lapia No señor El Hookshot Se sacrifica Pero la Lapia Ha sido soltada Dirac Que lo busca Inmediatamente Mientras que Celery Tiene que tratar De cubrir al resto Del equipo El Multishot Y algo más de daño El Totem Termina localizando Dirac Pero sin ninguna Complicación Agarran al Cloudware Mientras que Por ahí Tiene que proteger El señor Queen a su support Celery Que se robó La transformación De parte De Lobo De Dying Mientras que Tratan de sacar Al resto del equipo Pide y solicita Ayuda a Dirac Bien ahí La Force Lo termina lanzando Hacia dentro Del comando But el de Crepe Lo salva Tiene a BKB Todavía para poder aguantar Tranquilamente Nande Problemas para el Cloudware El cual va a terminar cayendo El Andai Que va a salir Nuevamente a la pelea Tratan de cuidar A Nande Algo más de vida Dirac Que va a buscar Todavía la presión Lo amarran En todo caso Por ahí Problemas para el Andai Que recién había salido Se muere el Andai Se muere el Andai Spartan Mientras que Diracchio Manda las ilusiones Sobre esa Drone Ranger Que empezó a golpearlo Y el buyback Del Andai Ahora Simplemente El equipo De Gaming Gladiator Va a tratar De buscar Un Roshan Richie Esa naga Con el Vice Cambia bastante La pelea Si controla mucho Prácticamente Te bursea De 100 a 0 La naga Con el tema De la vice El tema También de la Orchid Prácticamente No dejan hacerlo Mucho A la naga Gaza La manta Gaza también Por ahí Perfecto El equipo De Gladiator Que fue de menos A más En esta primera Partida El Roshan Va a caer Y justamente Queen Lo que hace Nande Con su Drone Ranger Muchísimo impacto En el juego Ojo de vos También el hookshot Desilé Se va a robar El Roshan Justamente Y ahora El mismo Play Y D Y ahora El castigo De Monaspa Llega también Utilizando por ahí El clover Justamente El hookshot Robado por parte De Senei Mientras que Diracchio prácticamente Se para para acá En contra De Nande Cara a cara Diracchio Swashbuck Tiene que ayudarlo Mientras que A poco nadie puede hacer Va a caer Diracchio Y ahora Monaspa Se va a enfrentar Ante 4 Del equipo De los Gladiadores Se dejaron Robar el Roshan Y este clover Que parecer Ahí el cuerpo El alma de Kiri Llegaba A decidir Y me hicieron Play La pelea Queda muy bien Ganada La escuadra de Monaspa Te dije lo de Desire Que no me gusta Como llega a escalar Porque es muy lento Escalando Pero al final Siempre termina Haciendo estas jugadas Que por algo Es un pro player Muy bien Robado el Immortal Encima lo llegan A arrinconar A la Naga Siren No había Quien pueda Aportar A ayudarlo Y lamentablemente Muere el Hard Carry De la escuadra De Gaming Gladiator Y esto Nos pone Una partida Más candente Interesante La escuadra De Gaming Gladiators El campeón De la Lima Mayors Podría ser Derrotado Por segunda vez Por un equipo Que recién Ha escalado Primera división Recuerden Recuerden que El primer equipo Que ganó Fue No hay que cantar Victoria Le va a llevar Una serie Una partida Podría Si Nande Se arma Con una Con Uy ya tiene Dedalus Ya llegó La Dedalus Para Nande Y justamente Si se arma Con daño Y le llega La Dedalus No a Nande No tenía que haber Muerto Diracchio En esa pelea Muy bien Lo del Cloudware Muy muy bien Esto ya le está dando Buena ventaja Se lleva buena cantidad De oro La droga ¿Cuánto se llevó La droga? A ver si todavía sigue ahí ¿O quién se llevó El kill? Sí Se lo llevó 1.384 Mucho mucho oro De parte De esa droga Y la experiencia También Ay no Ay no Richie Y el Ikan Cuando llegue al Mechabe Ya no lo vas a poder Ignorar del todo El pangolier Como tú dices Se necesita Un basher De ese pangolier Ese basher Del pangolier Puede cambiar La historia Sin embargo El señor Quinn Callaghan Quiere una Chivas Gart Quiere aguantar Insisto que con el basher Es todo Es que no hay un front laner En el equipo De Game Y la dieta No vas a parar Por un Malestrón 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 Quiere llegar al Glaming a la larga Pero un basher era todo Richie cuidado El pugna en la parte de arriba Le van a poner la tele Que dice No señor No era el pugna Era el clod El pangolier El pangolier Acaba de morir El señor Quinn Callaghan Y tiene que utilizar El canto Y a retirarse No a retirarse No hay de otra Otra vez intercambio David Lehner Por un support Mi estimado Playgiv No me gustó Para nada Que compre Ese Malestrón Yo vi el video De la basher No tienes Yara Scepter Prácticamente Spameas el Shell Crash Con el Rolling Town Der hace muchísimo daño Por ahí que puede Salirte un pequeño zoom En contra del pugna ¿Qué está pasando? Ya está dando Pal Dagon también En 5 casi Creo que está en el 4 Por ahí este El pugna 3 3 Igual es mucho daño Con el tema El de Creepify Hace muchísimo daño Se viene la comeback Richie La partida estaba Tranquila Pero de un momento a otro Pasamos a ser Agresivos Creo que es un exceso De confianza De Gaming Gladiator Porque les han jugado Un Dota intercambio Vamos a farmear Los dos ¿Saben chicos? Vamos a farmear Tranquilamente Al juego largo Nos encontramos Eso es lo que ha pasado Prácticamente El equipo de Gaming Gladiator No ha buscado Y ahora tratando De frenar La única manera De frenar A una draw Puede ser con el Basher Con todo lo que Las probabilidades que tiene El Pangolier Por su primera ¿No? Como el Aganing Scepter También La naga que está detrás De la torre Tier 2 Sí, tiene blink Tiene daño Tiene llegar a blink Agilidad Para poder golpear Lo más rápido posible Con el Hex Necesitaría también La espina sangrienta De la torre Dyer's bottom tower Está siendo chipped A ver como le resulta Va a llegar al blink De agilidad La draw Y también podría llegar La mariposa Diracchio No hay mucho daño A manos de la naga No hay mucho daño Tiene ítems Para poder llegar Pero daño No hay suficientemente daño Y por ahí De Cire va a llegar Al Aganing Scepter Ya va a llegar Al BKB Skylar Parece que esta partida Se queda para la escuadra De Monazpa O quien sabe No Depende de Gaming Gradator Que tan buena jugada Haga El Pangolier Del señor Wink Finalmente No va a terminar Ni el Gleipnir No va a terminar Ni las Chivas Ahora Ha tomado la decisión De irse Por este Blink De Fuerza Richie El Overwhelming Blink ¿No? Ojo con el Smog Del equipo De los Gladiadores El Scan Ya lo sabe Spartan Para atrás Bonder Destroy También El Decreify Con el Winowiss Mientras que Spartan Trata de aguantar Pero está muerto Ojo con el Jusho Lo que pega a Nande Se mete con todo El Hex Para la draw Mientras que Skylar Se para cara a cara En contra de la escuadra De Gaming Edators Ojo Llega todo Llega sigo Para el Win Ha utilizado la BKB Ese roll up Mientras que el reto Se de Skylar Sabe que no puede ir En contra de ese Pangolier El canto de la sirena Y ojito Que van a buscar Wukum's Command Activado Para atrás Bonder Destroy Blinding Ice Y también Atraparon A ese Lycan Es el Killing Spree Para Ace Y ahora Diracchio Nuevamente en contra de Nande El Leather War Con el Lifetime Para botarse las copias Y otra vez Monazpa Pierde a dos En ese intercambio 15 a 15 39 minutos de juego Misty Mopri Skylar se queda con las ganas De conseguir un kill Muy bien Ahí Queen Para poder protegerse También con los Con la gana Y Mishar Lo de la naga Fue preciso Porque Queen Hubiera muerto Si es que no se mete la naga A colocar el Hex Sobre Nande Cuando llegó el Hookshot Con el Cloudware Fue muy bueno Y ahora Gaming Gladiators Demostrando De que Es un equipo Top Realmente ha podido De alguna u otra manera Dar esta batalla A su favor Pero aún No está Todo dicho Rich Aún no está Todo dicho Y a ver Si es que dominan Los Outpots De la parte de arriba O el Outpots ¿No? ¿Por qué no me dominan? Si lo puede tomar No lo puede tomar Si no hay problema Ojo El Hex El castigo de Irak Y con el buen destroy Otra vez Encuentra los supers En problemas Castigado de Curbify Con ese nether war Otra vez El life frame Telequinesis Para atrás Con la force staff Y en problemas También Desiree Tiene que activar el Hush Justamente ahora Se mete Queen En el snap Por parte de Irak Y el castigo Para este clower Trata de aguantar Pero yo creo Que está muerto Lo que aguanta Por ahí Este clower Con la force staff Nande que pega Otra vez el canto De la sirena Y el equipo De Game Y la diatrol Quiere ponerse cara Mientras que ahora Muele También Spartan Nande con la beca B Tofu Que va a caer Y ese crítico Por parte De ese don ranger El multishot Con Skylar El logro Es el totem Por parte de Celery Mientras que ahora Nuevamente Willowiz Quiere buscar El equipo De Bonaspa Encontraron a Celery Está muerto Y va a ser el equipo De Skylar Mientras que Mi estimado Prejudi Ese tercer roll Aparece en dos minutos Con treinta Ya de juego Dieciséis Dieciséis Diecisiete Cuarenta minutos De pelea Y el equipo De Monaspa Está demostrando Que ha llegado A la primera división Para poder demostrar Un buen skill De juego Cuidado Dirá que en la parte De arriba Podría terminar Encontrando a Willowiz A ver si se lanzan Con todo Llega con todo También Desire Los misiles No lo vayan A detectar Y con un buen Cucho Casi 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 Desire Casi Y ahora La partida Para quien Estará La verdad Es que No sabría De ser Chicos En el chat Presionen uno Si creen Que va a ganar La escuadra De Gaming Gladiators Presionen dos Si creen Que la escuadra De Monazpa Se va a llevar Esta partida Como sea Ya estamos En los 41 minutos De juego Transcurrido Richie Ya la naga Va a llegar A esa blinda En ese gráfico Parece que está Dando un infarto Está que para arriba Y para abajo Está que se muere Y revive Estas gráficas De infarto Mi estimado Playgd Yo si que lo vivo Aquí Si que lo disfruto Si que lo gozo Y justamente El smog Por parte de Monazpa Se mete con todo Nande Pero no logra Con el chat Y lo que pega Solamente dos golpes Para matarse a Tofu Mientras Que por atrás Quiere meterse Queen El Jusho Solamente para la copia Mientras que también La force está para Travefecto El Willow Wiz Se va para Nande Cara a cara En contra de Queen Mira que pega El castiga por ahí Este señor Mira que ahora muere Posiblemente por ahí Esa clower Lo que pega Y está muerto Desde lejos Nande buscando Y ahora Diracchio Con el canto De la sirena Cae de sirena En manos de Ace Justamente Corre ahora Van a buscarlo A Diracchio Active el india Y ayer Para tener un poco Más de movimiento Y van a hacer Dos bajas Por solamente una Ese pangolier Necesita a Ricci Como te digo Con urgencia Ese bajer No sé Porque el señor Queen No llega a completar Su bajer Pero lo que sí El equipo de Monaspa Está consiguiendo Por ahora Muy buenas Peleas ganadas No las últimas Tratando de hacer ahora Plan B Ratoto Nos vamos a buscar A la parte inferior Con las ilusiones Tratando de llegar El Puna Para poder defender Cuidado con el Puna Que podría terminar cayendo Tiene Baisa Se va a meter Se va a meter La Naga No Se anima No Diracchio Mientras que el resto Está en Roshan Esperando todavía Que salga A ver Que está Ladrón Ranger Fulminante El disparo Cuidado Mucho daño Algo de daño En contra de ese Monkey Hay un Observer Arriba Que Nanda Lo aprovecha Muy pero muy bien Roshan Que va a llegar a salir Y sale Roshan Entonces Roshan Betbo Y ahora tratará Dios mío Tanto Mira, mira, mira Mira como What the fuck ¿Qué? Mira como cayó Roshan De rápido Se quedó con la Ganim Scepter Ahora No tiene Shard Todavía Nande Ni siquiera Tiene el Scepter No tiene el Shard Todavía Ni siquiera No tiene el Shard No tiene el Shard Dios santo Si se para Nande Mete un crítico Se mata cualquiera Y ojo que Nande Tiene por ahí Buscando Buscando Nande Rato cede Ahora es Total Ranger Nivel 25 Y ya Mi estimado Prey Gidea Mientras que Skylar Irá por una Vice También Skylar Con el Laika Spartan Que bueno Trataba de aguantar Pero es muchísimo El daño En contra de él Diracchio Con la Ninja Gear Va a meterse con todo Spartan Tiene por ahí Un poco de visión Y se va a jalar Llegando a sus limitaciones Ya la nana El Pangolier Que tiene mi estimado Cameraman A ver Pango Pango Ya tiene para poder Iniciar nada más Ese Difusal Por un Bajerich El Malestron Terminarlo Por un Gleimnir Y bueno Lo otro Buscar sus Shivas Que tanto quiso Hace rato Hasta una Lotus Pero no tiene oro Así que Ahora estamos en un punto Crítico Para que Gaming Que se puede animar No le conviene La pelea Al equipo de Gaming Gladiators Tampoco Iniciación tras iniciación Pero está muy atento Gladiators Monaspa Que quiere dar el punto El punto Un Ninja Contra un Gradiador Era más sigiloso Por ahora La Tier 2 Recibe Casigo En la parte superior Solamente dos golpes Mientras que el Gullo Por parte también De ese señor Justamente ataparon a Ace Solamente tres golpes Para matarlo Por parte de Nande Es el Mega Kill Para él Mientras que ahora Se quiere meter al Jairo En el equipo de Monaspa El equipo de los Ninjas El asedio constante En la parte superior No le importe El Vagdor a Nande Mientras que por ahí Activa también El Nether Blast Con el Thompson El castigo Para la Tier Desde la parte superior Llega ya los Cream Estimado Play GD Poquito a poquito Pasito a pasito Van a buscar Justamente La torre Que va a caer Tofu El Bondress Rai Mientras que ese Nether Blast Con el Ice Beam Borra las copias De Diracchio Otra vez el Rocket Blade Por parte de Sire La torre Va a caer Va a ser en manos De Nande Que justamente Ahora se quiere llevar Las Barracas En la parte superior Buscando otros ítems El señor Quinn Callahan Y por ahí Diracchio Trata de terminar Esa espina sangrienta Pero necesita El Vagdor Compró Nullifier También Nande está como Una draw Que realmente Está con todo Ya Más velocidad De ataque Que Nande Nande está fulminante Clodware El Vagdor para poder Para poder frenar Para poder frenar Pero despierta Despiertan Los gladiadores Están listos Para poder retomar Esta partida Jamás dudes Tampoco De un campeón Richie No lo des Por muertos Ya está la jugada Prácticamente De Diracchio Quien es el que Hace prácticamente El juego Llevándose El Immortal De esa draw Render El club Trató de cubrirlo Y muere finalmente Salida de Nande En todo caso Y el mismo Diracchio También necesitará Un Bayern Mi estimado Richie Peña Vamos a ver En la parte media Justamente Grimio Quiere buscar Quiere igualar Al menos Con las barrajas Tanto en la parte Mide Como en la parte Inferior Por ahora Los gladiadores Se mantienen En pie de lucha Mientras que abajo Skyler con Nande Van a buscar Pelea Van a defender Hasta el último Hasta la última Barraca Hasta el último Suspiro El equipo De Monaspa Va a defender Con garras Con dientes Y con subida Esa primera partida Entre Gaming Editors Contra la escuadra De Monaspa Mi estimado Y querido Player El club Que se acaba De completar Un blink También A ver Que la partida Está para cualquiera Minuto 49 De juego Y los buybacks Son lo más importante En este momento La draw ranger No tiene buybacks La naga Si lo tiene Ojo con la draw Que ha muerto Ajá Si la han encontrado La manera De poder matarla La naga Que va a comprar Ahora Porque ya tiene Todos los slots Casi La espina sangriente Es lo único Que quiere terminar Y bajaría Las troubles En un momento De pelea El pangolier El pangolier Ahora si Por fin Queen Dios mío En el minuto 49 49 De juego El señor Queen Callaghan Si Hasta las cosas Están emocionadas Tienen vida Y ahora Cuidado 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 Tratando De buscar A ver Que lo van A terminar Presionando Por ahí El clover Para que Retroceda Finalmente Mientras que La lápia Ha sido Buena Manera Colocada Ojo La power Mientras que Lo tienen Distraído El intercambio De los hard Carry Carry Contra Carry Dante Que retrocede El canto De la naga El BKB Que se le va A terminar Acabando Mientras que Muere Clodware Despiertan Los gladiadores Y es hora De buscar A esa Drowranger Que se metió Con todo Buscar la pelea En contra De la naga Cuidado El Aikan También lo busca La subción Le ponen El Hex Y quieren Buscar a Nande Alguien Que lo apoye Dirá Que el Willow Trata de Protegerlo Ahora Problema Ahí está Queen Para sacarle Bachel En contra Y aparece Damente Nande Una con una Y ahora El equipo De Gaming Gladiator Tiene que Volver A reposicionarse Ellos Tienen La ventaja De que La naga Tiene Tarrasque Nande No tiene BKB Es Ahora O nunca El monkey Que trató De buscarlo Cuidado Dirá Se mete Con todas Las ilusiones Buscando Spartan Ojo Le ponen El Glimmer Tratará De buscar La escuadra De Gaming Gladiator Las Voltis La comeback De la comeback Y Nande Jugando el Dota De su vida Espectacular Lo del hard carry De la escuadra De Monaspa Spartan Que se queda Con la gema El pugna Le queda Un slot Y ese puede ser Para el basher Que lo cambie Todo Diré Para un Bice Que lo cambie Todo Rich Creo que se están Enfocando mucho En Diracchio El equipo De Monaspa Yo creo que tendría Que ir Por las bagnames Capaz por el Monkey King O capaz por Este Keeper Of the Light Recordemos que el Keeper está haciendo Mucho en el juego Con el Willow Wiz Así que creo yo Que el objetivo De Monaspa Tendría que ser Ya no Diracchio Sino por ahí Ace Capaz Tofu O hasta el mismo Queen No tiene disco De onga Así que ese ítem Ojo Se mete con todo Diracchio Justamente con Hex Y contra delante Lo sacaron ahí Al ladrón Rich Uy Wish No le conviene Tanto Si Listo Buscando Wish Cuidado El BKB A ver si le sale Bacher Llega con todo Bien Le salió el Bacher Y agarró Sobre atrás Y ahora le pone El Hex Inmediatamente Ojo Que está golpeando Duramente Va a terminar Cayendo la Naga Siren Mira como castiga Nande Le bolas Nande El Elfo Nande Mira cuánto daño Departan a Nande Y ahí el buyback De parte del Pangolier Y de la Naga Siren Llegaron a la pelea Lo quieren a Nande A ver si lo van a terminar Matando Ahora Nande Que consigue El triple kill Parado Y si Polo Nande El keeper podría Y ahí está Diracchio El Rolling Thunder Aparece Queen Callahan Y el Puna Con el buyback Y lo mismo Para Nande Morena Y el buyback También Y ahora Tiene que retroceder Nuevamente La escuadra De Gaming Ledators Ese buyback Muy arriesgado Y Nande Señores Que tal jugador Nande Si es que no gana Esta partida Le vamos a dar El beneficio Si así no haya sido El ganador No importa Dios mío Como castigó Esa Drawn Ranger Mira Pin 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 Mira todo el daño Sobre Diracchio Dios mío Lo volaron totalmente Se metió con el bling Y al Pangolier También se lo termina Llevándose la tumba Nande Con el multishot Buscando al keeper Que si llegó a aguantar Un poco más Y esos buyback Hasta que lleguen Pero siguieron peleando Y ahí están Casi Diracchio Pudo haber caído Pero llega el rolling thunder Del señor Queen Callaghan Y el basher Termina de caer Tres scores principales Del equipo De Monafa Solo el keeper Y solo El Rubik Son los que tienen Buyback aquí En el equipo De Gaming Gladiators En el otro lado Solo el Clodwer Por ahora Y el Roshan Será Ya lo que Decida La partida Richie Boy Has pagado Tu cuota Si estás apostando Por Monafa O por Jim Meditro Si pierdes o ganes Estás Discutando Está bien representado Ya no se pueden quejar Ya no se pueden quejar Están que rescatan Sus apuestas De los dos lados Como sean Y ojo El Roshan Lo va a tomar El equipo De los gladiadores Justamente ahora No quiere meterse Monafa Sabe que Un pequeño error Un pequeño traspié Le puede gozar Todo Decide Que quiere robar Y justamente El Clodwer Muy atento Por ahí La telequinesis Por parte de Celery El Huck Llegó por parte de Justamente Para Buccao Y no se lo robó Se lo robó Se lo robó Dante Y de donde salió Para atrás No tiene BKB Y ojo No tiene BKB Y tampoco BKB El equipo de Gradiator Justamente ahora Se llevan también A Wich Viene ahí con todo Skyler Que no procede Con ese Fage Para atrás El Lobo Se va a escapar En ese justamente Mi estimado Plegi Diga el Bosque Lobo que estás haciendo Se está acapando Justamente ahora Le puso el Hex También el Junk John Por parte de Celery Para atrás Wich El otro se El castigo Para atrás Aguanta como puede Y el otro También te va a dar Para el superior Va a caer también Tofford para el ser Aguanta como puede Y el otro Es un double kill Para Ace Con ese iluminate Para atrás Skyler El telequinesis Para atrás No hay forma de Para Nesto No Wich Te dije Te dije Que era Basher Te lo dije Te lo dije No hay nada Que ser reestimado Plegi Te lo dije Te la canté Ese Basher Era tan necesario Para el Pangol Por toda la Probabilidad De que salga Por justamente Su primera Y ahí está El equipo De Gaming Gladiator Nande Que genial Jugada como Roba No tienes la repetición De como roba El Immortal Por favor Dime que sí Bueno Esa última pelea Lo termina agarrando Bien el Clover Para poder frenarlo Nande Que toma el espacio De Lurricampai Dirá que Quiso cantar Pero no señor Muere Finalmente Es Iluminate Y ahí está Queen Finalmente Que le sale Basher Otro Iluminate Y excelente trabajo De parte De los Gladiadores Y ahora tratarán De presionar Hacia la parte central No hay buyback Y ahí está el Roshan ¿No? Justamente ha dado la visión ¿Dónde estaba Nande? Ni siquiera lo veo en pantalla ¿Dónde? ¿Dónde está Nande? ¿De dónde salió Nande? Ahí está Nande Se forzó Entró caminando Y se agarró El Immortal Malcriado Y la Refresh También se termina agarrando Pero le cuesta la vida Y le cuesta El BKB Ritchie Lamentablemente Justo lo llevan a matar Y ahora van a entrar Pero no sería todo No hay daño Van a asegurar Eso quiere decir Que vamos a tener Otra pelea Ritchie Ojo Gaming Gladiators Todavía No gana Esta primera partida El equipo de Gaming Se va a tomar El tiempo De buscar Super Crips En los dos lados Ni siquiera van a llegar A conseguir Los Mega Crips Ritchie No van a llegar A los Mega Crips Ojo Lo encuentran Por ahí Alan Dye Va a terminar cayendo Vas a buscar A la parte superior El Pugna sale Clower también Sale a defender Con todo cuidado Problemas serios Para el Rubik Ese Hookshock De parte de Deciré Para poder frenar La vida del Rubik Y la agresión Del equipo De Gaming Gladiators Demora una eternidad En conseguir Los lados El equipo De Gaming Gladiators Y ahora Se va a calmar La situación Un pequeño respiro 32 a 27 57 minutos de juego 20.000 Para el equipo De los Gladiadores Que justamente Desde abajo De menos a más Diracchio De juego Y vamos a ver La semana De esta manera De esta manera Richie Excelente Entonces por parte De las dos Escuadras Ponga ahí Tu en corazón Tu corazoncito Para Gaming Gladiators Y para el equipo Tiene también Tiene también Ese anillo De categoría 1 La verdad No sé Por qué No lo ha cambiado ¿Cuál? El anillo De mano Espartame Está tan distraído Espartame La emoción A veces te pasa A veces te pasa Sí pero Creo que ya Bueno Ya deberías cambiar Digo nomás Escribe Ahí Carmis Que busque su ítem Ya se reconectó Bueno Se desconectaron todos En el equipo De Gladiators Se reconectan también Y vamos a ver Si ese ítem Puede hacer el cambio Así como la Bayer Que dijimos Desde el comienzo Sin Bayer A un pango Es prácticamente Tiene que ir a la par Con el pango Hasta que lo sacó El equipo de Gladiators Pudo dar la vuelta En la partida Te dije ese Bayer Es que el pango Y el con Bayer Es un dolor de cabeza Se desconectó Queen Toma su tiempo La escuadra De Gladiators Solamente le queda Un lado Que es en la parte De top No hay buybacks Solamente para Ace Y para el Rubik De Celery Mientras que ahí La escuadra de Monaspa Se tipean entre ellos Están divirtiéndose La verdad Es lo que esperas Cuando sientes A primera división Jugar con los mejores Y medirte ante ellos De una forma que Lo disfrutes Lo vivas Y que la gente También disfrute De que este equipo Tiene mucho de que hablar De todas maneras Y la gente Lo está disfrutando Bastante En la transmisión Saludos para la gente Que está en el YouTube Saludos para las personas Que están en el Twitch En el Facebook Y también en el TROBO Muchachos Ha sido un placer Castiar Para ustedes Nos estamos quedando Ya sin garganta A ver si Si hay agua por ahí Sería excelente Nande 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 Ahí están Ya de todo O sea Perdernos Describir la partida A veces Al juego largo Se complica un poco Pero ahí estamos Dando lo mejor Para ustedes Muchachos 51 minutos De juego Y ahora Se desconectó Queen Imagínate De cómo acabaría La partida De esta manera No seas mal Ahí la desconexión De Queen Están en una misma Booth ¿No? ¿Qué habrá pasado? Capaz que ir al baño También Hay momentos Donde tú no estás nervioso Y te gana la situación Mejor es Un pause Aprovecha Tienes tus pauses Tienes todo el derecho Y tranquilamente Puedes regresar ¿No? Tal cual Tal cual Mi estimado 32-27 Prácticamente Un kill por minuto La ventaja Vemos ahí En el gráfico ¿No? Ahora ya está subiendo El tsunami La marea De los oleadores 81% Para The Editors 19% Para Monaspa Una partida De ida y vuelta Y vemos Y esperamos Que sean así Todos los dotas ¿No? Obviamente Estos dotas En esta región Siempre se dan En cualquier momento Del día Estas partidas Intensas Sí En cualquier momento Se puede dar A ver Se burlan Ahí los muchachos No creo que sea el Vamos a dar saluditos Richie Vamos a aprovechar Saludos para la gente De YouTube Saludos para la señorita Analis Hernández Saludos para el señor Azael Saludos para el señor Vecindad de Peña Juan Tazaico Saludos para el señor Yanko 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 Para Lord Supremo Saludos para el señor Manuel Oro Para William Para Giancarlo Para la señorita Gina Guerra Para toda la gente Que está ahí aportando En el YouTube Y también para las personas Esas personas cariñositas Esas personas cariñositas Que están en el Twitch Saludos para el señor Eric 18 Para el señor Sindio Para Toddy Saludos para el señor Axder Darkan Para el señor Dropper19 Para el señor Salinas Para toda la gente Que está terminando De apoyar la transmisión Mi estimado Richie Los bonitos y gorditos Los bonitos y gorditos Buena partida Mi estimado Skipper Vamos a disfrutar Esa partida Justamente con ustedes Esquien canal Oficial En español Y es vi Son los chicas Ya saben muchachos Si desean seguirnos Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Vamos a estar Dando los highlights Ahí en la partida En el transcurso Como lo vivimos Aquí en el estudio Por ahí Gritamos Somos efusivos Y espero que también Con nosotros Los vivan en el chat No habría visto Bastantes comentarios De todo lo que pasa En la partida Así que Más que agradecidos Por estar aquí Y poder Acompañarlos En ese En ese Bonito momento Del CAS Mi estimado GB Buena partida Como para poder Abrir el apetito Justamente Para dar Unas picaduras De comidita Soy chivolo A ver El pangolier Que no conecta Podríamos tener Un giro Inesperado En una partida Tan larga Ya no puedes Controlar un héroe Así nomás Tendrías que buscar El pickoff Sobre la draw Y ahí acabar el juego Pero la draw Le falta dos minutos Para el buyback Le falta dos minutos Y le falta también oro Le falta dos mil setecientos De oro Para la draw De Nande Tiene la refresh Para dos BKBs Para dos Mjolnir Capaz dos Rick and Pikes Mientras Que Queen No se reconecta ¿Qué es lo que está pasando Con Queen? ¿Qué le ha pasado? Se emociona Queen Ahí están Tipiándose Los jugadores Entre ellos mismos La emoción Tú GD Si fueras jugador Así profesional Que recién asciendes A primera Y te enfrentas Con Gladiators Y estás en esta partida ¿Qué sentirías? Ahorita Cuando es una partida Larga como esta Nervio Pues De todas maneras ¿Qué hice? Yes Quick Voy a reiniciar Voy a reiniciar Seguramente El modem O su PC Yes Quick Será Solo rápido Será rápido Nada más Voy a reiniciar Bueno Lo que lo esperamos Acá estamos disfrutando También como que Come on guys We are going bald Soon with the nerves Están que la pasan mal Con los nervios Tal cual Como lo venimos diciendo Y tal cual Como la partida Que vimos De OG Contra Oriotander Que BCM Si no me equivoco Le escribió O Yuragi Le escribió Le puso Cuando apretaron Muchas pausas Rápidas Vamos muchachos Le puso Los nervios ¿Te acuerdas? Tal cual lo mismo Lo mismo No jueguen Nada El próximo juego Ahí le está pidiendo Nande Que no juegue Naga Dice Esa naga Demasiado Dirá que lo juega Muy bien Bueno Dirá que lo han nerfeado Con su lina ¿No? La lina dirá que Está ya nerfeada Ya no es la de antes Así como ella Ya no es la de antes Ya no Porque ya conocí Otro perriche Ya te he dicho Suéltale ya Si cancela La apuesta Papá Ay no Es este Ah no No se cancela Y todavía Siguen Esperando Muchachos Al Pangolier Ya dijo Que se va A reiniciar rápido Nada más Y bueno Mi estimado GD ¿Dónde te encontramos? Ahorita acá Ya venían las frecias En PlayGD Chicos Lo pueden encontrar En el Facebook Como PlayGD En el Instagram Como Play.GD En las noches Unos lobbies Ah y verdad Este Con unos amigos Se está Lanzando una convocatoria Para armar un equipo Así que si tú eres inmortal De cuatro dígitos Para arriba El día de hoy Y toda la semana Se va a jugar unos lobbies Con puntajes Y con premio en efectivo Se les va a dar mil soles A los que llegan A tener más puntos Al fin de la semana Y los que lleguen A ganar Justamente fin de semana Vamos a armar un equipo Con los que veamos Que son Este Buenos jugadores Así que Interesante Si Doscientos por cabeza Prácticamente se les va a regalar Chicos O cien Estamos viendo todavía ese asunto Pero de que va a haber premio Para ustedes va a haber premio En efectivo Así que si ustedes quieren Simplemente síganme en el Instagram Como Play.GD Llega al Facebook Como PlayGD Para que ni bien lance el post Y lance sus ides Este Al toque No más reaccione Porque solamente es con algunos cupos Ahí está Bueno Y a mí Estimados muchachos Nos pueden seguir Como Richie Caster Así juntito Pegadito En Facebook YouTube Twitch Hasta TikTok Me pueden seguir Ahí me encuentran Como Richie Caster No Santino No tal No cual Richie Caster Para ustedes muchachos Espero que estén disfrutando El cast Una pausa que suele pasar En el juego Problemas de PC De los jugadores Algunas cositas que pasan Y bueno Acá estamos listos Para poder esperar Con ustedes Y también leer sus comentarios En las Distintas Plataformas Mañana también estamos En Sudamérica Así que esperamos Verlos también A la gente que nos sigue Desde el Tour 1 De Europa del Este Ahora en Europa del Oeste Y mañana también Nos toca una partida Para cerrar El día de Sudamérica Nos toca Al Aisla Champ Contra el equipo De Infinity Creo que esta historia Va a terminar Como nadie lo esperó Con Queen No conectado Creo Yo voy a Level 2 A ver Ok Bueno Indicando ahí El admin Que tiene penalidad Nivel 2 El equipo Por desconectarse Las cámaras En un minuto Va a ser Penalidad Nivel 3 En esta partida Seguramente Para la siguiente partida Who ¿Quién? Diracio pregunta ¿Para quién? ¿Quién tiene las cámaras apagadas? Ahí le responde Faos Que es el admin ¿No? Y vamos a ver ¿Quién tiene la cámara apagada? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Y bueno muchachos Aquí vamos a estar Leyendo sus comentarios Mientras que Tenemos una pequeña pausa GD lo pedía a gritos Porque ya Su voz estaba Que se le iba Ya que me raspa Que la garganta Poedota Just poedota Guys Y ahí está No se reconecta Queen Ya está que le carga Dice por ahí Seleary Así que en cualquier momento Mi estimado Playgy Tendremos Ya está Ya la conectó La cámara Todo Así que Listo En cualquier momento Retornamos Con la partida Aquí en el canal YSB En español Para ustedes Ahí está La pausa La pausa extensa Una pausa Que no esperábamos A ver chicos Yo lo que quiero saber Justamente porque El drama que está viviendo Más ahorita Son los apostadores A ver en el chat ¿Cuánto le han metido? En cuyes No en soles Quiero saber pero en cuyes Cambiemos la Denominación Soles por cuyes ¿Cuántos cuyes Les han metido Y a qué equipo? A ver Para ver cuántas sogas Voy a comprar por mayor Para venderles Porque esto está Bien interesante ¿Tú cuántos cuyes Le hubieras metido A quién? Aunque nosotros Dijimos Gaming Gladators Unos 15 cuyes Fácil A Gaming Saludame Santino Santino Gente ya No sé Mañana vengo Con un letrero Bueno El día Mierda que nos vengo Con un letrero Voy a ponerme atrás Todo de todo Y eso que yo trato De hacer que la gente Te relacione Como Richie Boy Richie Peña Para que se les quede En la cabeza Santino 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 Saludos para la gente Vamos a mandar saludos Para las más personitas En todo caso Que han pedido Saluditos Y no se le ha llegado A ver Un saludito especial Para A ver Este de acá Que para escribiendo El señor Luke Buck También para El señor Garrick Matt Lucas Eso es del Twitch Hey Eh Oensito A Franquito También Vamos a la gente De YouTube Que está muy activada La gente En el YouTube Saludos para El señor Harold Salvador Saludos Para Diego Saludos para Alexis Flores Para Jair Reyes Para Juan Carlos Vega Para Atropea Abuelitas Atropea Abuelitas Y bueno muchachos Continuamos 32 a 27 En el minuto 58 De juego Se reanuda la partida Y a ver Que nos habíamos quedado Donde el equipo De Gaming Landators Consiguió Dos lados Y consiguió También matar A una draw Que no tenía Buyback Y es hora De buscar La definición Hasta Núcleo Tarino Tiene El Rubik Mi estimado Richie Ahí tiene Un vice También En el Ica Tratando de sorprender En todo caso El equipo A ver Que lo acaban De agarrar Y cuidado Lo sacan Tranquilamente Hasta el fútbol Infinito Multishow A manos de Nante A ver El Rolling Thunder Del señor Queen Se atasca un poquito Pero la muerte De ese Claude Que no tiene Buyback Lo agarraron A Nande Ojo con Nande Que se ve forzado A utilizar el BKB Sale con el bling Mientras que lo encuentra Por lo menos Al keeper Dirás el Ica Dice Glaming Pero hasta ahí Nomás va a quedar La situación Richie Esa draw Si moría Y se acababa el juego Le falta 45 segundos Para tener Buyback Y le falta oro 1600 de oro Manande va a tener Que farmear Justamente ahora Pero no tiene el espacio Y estamos en la hora De juego Aparecen los ítems Categoría 5 Y ahora El equipo De Monaspa Puede defender Y veamos Si le favorece Mi estimado Playgd Los ítems De categoría 5 Por ahora Aparece un anillo Gigante Para Queen Mientras que aparecen Las botas de fuerza No tan importantes Por ahí Pero El cielo caído Para el Fallen Sky Para Celery Y veamos Empieza Tiene que buscar Por ahí la escuadra De Monaspa De Monaspa Esos ítems Mientras que Están prácticamente Defendiendo En su base Nande Irá Por una Raper Pero le falta Mucho oro Ya completó Su buyback Y veamos Justamente ahora El equipo De Monaspa Va a defender Va a defender Su última barraca Y también Su última torre En la parte superior Mientras que Gladiators Sabe que tiene La condición De victoria En este minuto De juego 61 minutos Un kill Casi por minuto Mientras que Esas partan Por abajo Van a ir ahora A asomarse En el triángulo Quieren buscar Su cita En categoría Categoría 5 No aparece Prácticamente Nada El Roving Thunder Queen Skylar Con el Fayship Van a buscar A dirá que Prácticamente Solo Queen Que quiere meterse Por atrás La fuerza Para salvar Su compañero Mientras que Nande Pega Que siga Por ahora Queen En la parte De abajo Se mete con todo El castigo Para Skylar Que fuerza Justamente ahora La BKB El Sner Para tapar Y de aquí El problema Lo que pega Por Aynande Justamente Con el Front Staff El Murillo También se activa Mientras que ahora En la telekinés Y no se lee Para saber A su compañero Ataparon también A Tofu El decanto De la sirena Y ahora Mi estimado Play GD Queen Que se mete con todo Swashwokal También Y ahora Diráquio Con la manda Para poder escapar Tofu Con el Wukum's Command Pero poco Nada puede hacer Adiós Vamos a buscar El Bundesstrike También Mientras que La BKB de Wish Para retroceder Justamente ahora Se mete con todo Queen Callaghan Y está brotando Toda la cara Por parte de Ace Nande En problemas Full Staff Para atrás Es para el Sky Por parte de Tofu Mientras que la muerte Que también se toma El kill Para Ace Otra vez Dos Vivalda Y van a forzar Los Vivalda Ya lo hizo Nande Ya lo hizo Wich Y ahora El equipo de Monaspa Van a hacer Dos contra cinco Aún esperan Pacientemente Y esa vez Los gladiadores Irán por las últimas Barracas En la parte superior Ahí, ahí, ahí Richie Ya no hay manera De que el equipo De Monaspa Pueda voltear Esta partida Los Megacrips Acaban de salir Y se mete Dirá que cuidado Con el anillo de gigante Tratando de buscar El cucho Y adiós señor Se aburrió El ladrón Y ahí está Los gladiadores Sacándole espada Y dándole con todo Al equipo de Monaspa Muchachos Y con esto Queda, queda, queda Re contra queda Gana la escuadra The Gaming Ladators Queda